La pérdida de la capacidad del campo visual se debe al daño progresivo del nervio óptico, causado principalmente por la presión ocular elevada y la afectación de la visión periférica típicas del glaucoma. Este daño es lento y gradual, lo que dificulta su detección sin exámenes visuales regulares. Así lo explicó el Dr. Emiliano Terambo Vadilla de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien presentó estos hallazgos resultado de estudios multidisciplinarios sobre el glaucoma en personas mayores en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Ciencias de la Visión y Oftalmología, ARBU, por sus siglas en inglés. Presentamos los resultados y encontramos relaciones interesantes de cómo perdemos la capacidad de los campos visuales y cómo estos están relacionados con el deterioro de las fibras fotorreceptivas de la retina. Eso básicamente fue lo que presentamos en este congreso, donde se reunieron especialistas y expertos en el área de ciencias de la visión y oftalmología en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Explicó que el glaucoma, una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores debido al aumento de la presión intraocular, impacta negativamente la retina. Además, mencionó que están en circunstancias favorables para establecer un vínculo con el Consejo Superior de Investigaciones en Óptica de Madrid, España. Sino también tuvimos oportunidad de establecer nuevos vínculos, no solamente para nosotros los investigadores del área de física o oftalmología, sino para los investigadores de la universidad, porque logramos potencialmente establecer una colaboración interinstitucional con un centro de investigación en Madrid, España, especializado en óptica y con enfoque en ciencias de la visión y oftalmología. Universidad Autónoma de Sinaloa